Música Al estilo mexicano esto va pa' mis hermanos Tierra del sarape, guachuchil, solo soldado Al estilo mexicano esto va para mi gente Tierra del sarape, firme, tal y de serpiente Tequila y agua ardiente, ahora que pues va pa' mi raza Descenderse azteca, loco que se vea la casta La paisa pa' los homis que apoyan las Angelistri Que hubo carnal, bien firme hasta la Mequistri La tlali del sarape, con orgullo represento Con lengua indígena, con mi se lo demuestro Huica, conita o caio, huistanse ye que representa a toltecaio Revolucionarios como Villa y Zapata Este es mi acepte, bienvenidos a mi patria Aguilano, paligloa Mi clam tecú, tlicu, tlicu, atlicu en Quetzalcóa Naca son teyote en el hasta mi pan que salí De nacimiento con esli, de más egualí Pisando el asfalto, no chimali en lo alto Para que guache, soy un guachichil del salto Y la pancho lo anilipsinona y toco caio el rifa Trasotla, distli, a mitlali, mexica Corre por las venas, sangre, zapalina, me Corazón de guerrero, no más pa' que guache La cultura no merece en ti, distli de por vida Huehuetlacoli, mexicana es la movida Huehuetlacoli, mexicana es la movida La danza fue a los nuestros que nunca se acabe esto Te ponas tripe, Nacho, hasta que a nuestros ancestros La danza fue a los nuestros que nunca se acabe esto Te ponas tripe, Nacho, que viva nuestros ancestros Y aunque calma Tlal y pone del centro y compal Y a lo revolucionario, indígena, tiro, barrio Tláualese, llego, islán y camiletite y atlán Y zapatistas y dorados, bigotones, bragados Árapes, guaraches, otras anchos sombreros Revolución, charros, indios, los guerreros Arte, antiguo pensamiento, tolte, cayo, represento Sosotí, ista, chichildi, huetlico, anopal Naka, sonte, yot, indígena hasta el final Nel mela, guanopá, inotlali, güeya, slams Tretlaca, huigili, azteca, indígena, lo nuestro Con hipnoteca, yul, donde quiera lo demuestro Iñú, yaoyol, mazelot, matle, kikistli Mexica, tlacatean, acotreo, chihualistli Tlali, del sarape, apancholo, anilistli Sur, chichimeca, tres eremes, enyelistli Con la fuerza del jaguar, firmes hasta el tlamilistli Yubole, raza, donde estás, asentilistli Somos los mismos, pacitla, estililistli Al estilo mexicano, esto va para mi tierra Con ligo de la luna, indios al grito de guerra Al estilo mexicano, esto va para mi raza Con ligo de la luna, sella y mel melagua casa Con ligo de la luna, sella y melagua casa Con ligo de la luna, sella y melagua casa Con ligo de la luna, sella y melagua casa Sonido de Excellent